Viendo este tema, Romy. Muy bien, tenemos mucho más. Ahora les vamos a dar a conocer en qué está pasando. Que dos agentes del penal de Puerto Pizarro han sido detenidos en un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público que se realizó en el centro poblado San Andrés o en todo caso Andrés Araujo Morales en Tumbes. A los intervenidos se les encontró, adivina qué gasón. Posiblemente armas o quizás alcaloides, podría ser. Sí, efectivamente. Esto último, se les encontró medio kilo de alcaloide de cocaína que habían intentado ingresar al mencionado penal de manera oculta. Y es a veces que nosotros nos preguntamos cómo es que ingresa la droga a los penales. Bueno, ahí está. Este es uno de los... Mágicamente no aparece en las celdas, ¿no? Tenemos además lo que comenta Romy para completar la información que los investigados fueron identificados como William Núñez, de 37, y Marco Carrasco, de 35, quienes fueron llevados a la sede de la Divincry para continuar las diligencias por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Así es. Esta es una información que... Todo el peso de la ley para estos dos agentes porque ellos son precisamente autoridades y no pueden estar pasándose al otro bando. Muy bien. Y ahora...